Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Con toda la devoción te alabaré Con toda mi gratitud te exaltaré Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón Con todas mis fuerzas te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Oh, sí, Señor Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario Te alabaré, Señor, te alabaré Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré, Señor, 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 te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, por siempre Te alabaré, Señor, por siempre